Hola familia de acuarios y más, bienvenidos a un nuevo canal y ante todo muchas gracias por seguir viendo mis videos, seguirlos compartiendo, regalándome un like y por el apoyo. Este video va a tratar acerca de los peces beta que se han criado, verán qué colores más bonitos, bien sanos, fuertes como deben de ser y espero que les guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.